¿Qué tal amigas? Bienvenidas, bienvenidas a mi casa que ya se convertirá en la tuya. Hoy les traigo una solución más para su cocina. Se trata del poderoso extractor de jugos Natural Juice Maker de la línea Homey Seed, quien se convertirá en un aliado a la hora de hacer jugos naturales con todos los nutrientes y con tan solo, escucha bien, dos pasos. ¡Qué maravilla! Introduzca, presione y listo. Hoy te enseñaré cómo convertir tus frutas y vegetales naturales, ¿Sabes? Escucha bien, con todos los ingredientes, en un delicioso jugo. ¿Sabe qué? Colorido, nutritivo y lo más importante, delicioso. En las dietas diarias que consumimos, son muy importantes los nutrientes, vitaminas y minerales de las frutas y los vegetales. Cuando preparamos jugos de la forma tradicional, todos estos elementos se quedan al licuar y cernir. Es por tal razón que la marca Homey Seed creó para ti esta poderosa máquina extractora de jugos y vegetales que tan solo en cuestión de segundos te dará una rica bebida llena de saludables beneficios. Natural Juice Maker es una aliada en tu cocina a la hora de servir bebidas. Puedes hacer jugos de cualquier fruta o vegetal y obtendrás la más poderosa y nutriente combinación sin necesidad de perder sus componentes, convirtiéndose en alimentos esenciales a la hora de cuidar nuestra salud. ¿Sabías tú que el sobrepeso y la obesidad te dan kilos de más? ¿Problemas de salud? El 70% de la población en el mundo sufre de sobrepeso. Que en esta cifra, el 30% sufre de obesidad. Y el 20% de esto muere a causa de una enfermedad ocasionada por esto. Por ejemplo, la diabetes, que es tan terrible. Hoy te voy a dar la solución para atacar directamente al problema. Toma nota, papel y pluma, una toronja, dos duraznos, una rodaja de piña, un tallo de apio. Introduces todo al Natural Juice Maker, oprimes y listo. Una bebida deliciosa y lo más importante, sin azúcar y con los resultados óptimos para bajar los niveles de azúcar que tu cuerpo necesita. Hace 18 años me diagnosticaron una enfermedad inmunológica que no tiene cura. Recibir esa noticia no fue nada fácil porque tenía apenas 18 años. Y obviamente saber que me podía morir era algo que derrumbó totalmente mi vida y la de mi familia. Sabía que tenía que dejar de hacer muchas cosas. Esta enfermedad puede atacar tanto mi cerebro, mi corazón, el sistema nervioso, absolutamente todo. Para esto, la batalla más difícil es tener que evitar las bacterias, los gérmenes, los virus. Y el doctor me recomendó que podía alimentarme con frutas, con verduras. Y esto obviamente era como complicado alimentarse sano, cambiar totalmente mi rutina de vida. Y encontré una herramienta que me ayudó, una herramienta que hacía que no pierda los nutrientes de las frutas ni de las legumbres, sino por el contrario. Aquí podía aprovechar todo ello. Se convirtió, así como mi médico, que es mi mejor amigo, esta máquina también se convirtió en una de las herramientas que me ayuda cada día a poder tomar fuerza. Y seguir la batalla y amar la vida como nadie, porque saber que puedes vivir hoy como que si fuera tu último día, es realmente un desafío. Bueno, ahora quiero que me acompañen a probar uno de los más deliciosos preparados que sube mi sistema inmunológico. Aquí tengo tanto legumbres como frutas verdes, que es lo que recomienda siempre el doctor. Entonces, tengo manzana, tengo limón, kiwi y apio. El apio siempre ayuda como durético, así es que les recomiendo. Es un jugo delicioso, nada que uno siempre se hace la idea de que es horrible. No, esto es un jugo que les va a dar fuerza y vitalidad. Así es que vamos a preparar. Tenemos la manzana. El limón. El kiwi. O tenemos el apio. Otro kiwi. O tenemos el apio. O tenemos el apio. Realmente delicioso ¿Por qué debemos consumir frutas y vegetales? Bueno, la respuesta es porque las frutas y los vegetales son la principal fuente de vitaminas y de minerales que podemos tener De hecho son maravillosas, están llenas de oligoelementos, de enzimas Definitivamente hay que consumirlas Pero saben ustedes que cuando las cocinan se pierde casi todo su valor nutricional Entre más cocinados están los alimentos, menos nutrientes tienen Y de hecho, acá les traigo una frase del famoso Hipócrates Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina Te puedo decir claro que lo que estas frutas y verduras pueden hacer por nuestra salud es realmente impresionante Manos a la hora, ¿qué receta tenemos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos una receta espectacular con frutos rojos Tenemos las fresas, tenemos las moras, tenemos los arándanos, las uvas Y la importancia de estos frutos rojos en la dieta pues se ha comprobado clínicamente Contienen una cantidad muy importante de fitonutrientes, de polifenoles y de antocianinas Además son un gran antioxidante, es decir que aumentan los niveles de protección frente a la oxidación, ¿no Vane? Que es precisamente lo que da el envejecimiento y de ahí la palabra antioxidante Un dato curioso, cuanto más color, cuanto más pigmentado esté el fruto o el vegetal Pues mayor va a ser su valor nutricional Yo quiero que ustedes por favor miren el color de estas frutas Y por eso tienen tantas vitaminas Pues ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo Vamos a tomar una porción de cada una de estas frutas Y las vamos a poner en el extractor Mira esta maravilla Acá vamos a poner las uvitas Acá tenemos digamos todo Es bien sencillo Vamos a poner las fresas que a mí personalmente me encantan Las vamos a poner acá también en el extractor Vamos a ver este jugo espectacular ¿Lista? Mira esto porque tienes una cantidad de frutas Y tienes una cantidad en este caso de frutos rojos Y fíjate que está acá saliendo bien fácil y en cuestión de segundos Un jugo natural, delicioso y con todos los nutrientes Sin agua, eso me parece muy importante ¿Qué te parece? Delicioso además Manny que algo muy importante Es que como tú dices al hacerlo sin agua Estamos extrayendo totalmente lo mejor de las frutas ¿Eso qué quiere decir? Que estamos extrayendo al máximo con este extractor Pues todas las vitaminas, todos los minerales, las enzimas de la fruta Le estamos sacando todo Lo mejor es tomar el jugo en ayunas Es decir con el estómago vacío ¿no Manny? Si el estómago está vacío lo va a absorber todo con mayor facilidad Por eso debe ser en ayunas Además por ser jugos y totalmente líquidos son más asimilables por el tracto digestivo Exactamente, eso es muy importante Entonces las vitaminas, los minerales, todos los micronutrientes y los antioxidantes Pues van a poder alimentar directamente las células de nuestro cuerpo Eso es jugoterapia Y recuerden que pueden seguir la cuenta de Vanesa en Instagram Arroba Vanenavarro TV Donde encontrarán muchísimas recetas de jugoterapia ¿Se siente cansado y sin energía? ¿Sufre de una mala digestión? ¿Obesidad? ¿Sobrepeso? ¿Le gustaría verse y sentirse más joven? Descubra el poder de las frutas con Natural Juice Maker La más asombrosa exprimidora de jugos Hoy les doy mi secreto Se trata de Natural Juice Maker Una poderosa máquina extractora de jugos Que con introducir la fruta o la verdura Obtendrás en cuestión de segundos Un delicioso jugo nutritivo Que conserve todas las características de la fruta Sin necesidad de licuar Simplemente coloque las frutas y vegetales enteros dentro de la máquina No necesita rebanar ni pelar Su poderoso motor con cuchillas de acero inoxidable Extrae en el jugo concentrado de las frutas y verduras Con todo su poder nutricional Jugo fresco, más saludable, recién exprimido Sin azúcar artificial, sin preservativos Con Natural Juice Maker todo es más fácil y rápido de preparar Es fácil, sencillo y muy delicioso Son jugos frescos y es rápido, fácil Es lo más sencillo que hay Natural Juice Maker con su avanzada tecnología Extrae todos los componentes de las frutas y vegetales Simplemente introduce la fruta entera y observe Más jugo con la misma fruta Natural Juice Maker Extrae todos los nutrientes hasta dejar la pulpa completamente seca Hoy yo te doy una alternativa fácil, económica y muy sana Es por eso que te invito a que marques a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pide ya tu Natural Juice Maker con el 50% de descuento Llame ahora y le entregaremos Natural Juice Maker con el 50% de descuento Escuchó bien, por la mitad de su precio original El costo es increíble, no hay ninguna máquina con este costo en el mercado Natural Juice Maker además de darle salud a mi familia es una economía para mi bolsillo Y como si fuera poco yo te doy mi set de vasos de cristal Que por cierto son hermosos, completamente gratis con tu orden 6 espectaculares vasos en cristal, gratis Si, gratis con su orden Pero eso no es todo Ortene ahora mismo Natural Juice Maker Y le entregaremos gratis este libro con las mejores recetas de jugoterapia Me llegó mi producto Y con eso me llegó este recetario de jugos saludables y estos extraordinarios vasos Cuando compré Natural Juice Maker me llegaron 6 vasos adicionales y este espectacular libro de recetas Todo el poder de los jugos para mejorar su salud, subir su sistema inmunológico, mejorar su digestión, prevenir enfermedades y preservar la juventud No pierda tiempo, empiece a disfrutar todos los beneficios de la jugoterapia con Natural Juice Maker Hoy con el 50% de descuento, gratis 6 vasos y este saludable recetario Es muy fácil, escucha bien, introduces, oprimes y listo Ñañita, no es que Gabriela se hizo la cirugía y fue todo fácil No señor, es alimentarte bien ¿Qué está esperando? Comuníquese ya Mira yo tengo mis cuatro hijos, yo al principio tengo que ser sincera Renegaba con ellos porque el asunto de la fruta, no, que no me gusta esta, que no me gusta la de acá Como todos, me imagino que en casa Y las verduras peor, peor No les gustan los niños Realmente una complicación Esa es la solución de Hobbies y como estos aparatos modernos nos hacen la vida más fácil y más saludable Porque antes teníamos que cortar, teníamos que exprimir, teníamos que picar Teníamos que hacer una cantidad de cosas que nos quitaba el tiempo Y por eso dábamos una alimentación rápida y no balanceada a nuestros hijos Pero con esta máquina espectacular vas a tener todos los nutrientes de las frutas y los vegetales en una sola acción Solamente introducir, aplicar y está aquí Es un extractor de jugos súper sencillo que tiene una potencia increíble a la hora de aplicar e introducir la fruta Además su boquilla, estamos viendo una boquilla ancha que cabe, mira, una naranja O cabe, si queremos nosotros, una zanahoria Ahora, ¿qué va a pasar? Lo voy a prender y lo que va a pasar es, mira lo que está saliendo acá Voy a echar otra naranjita, mira lo que está saliendo acá Voy a echar, este jugo por ejemplo es uno de los favoritos de los niños Así es Entonces voy a echar otra naranja que es mucho más grande, la boquilla sigue siendo igual Y mira, ¿cuánto me ha demorado? Ni dos segundos, simplemente introduzco la fruta y vamos a tener esta belleza de jugo Que es uno de los jugos que más le gusta a los niños en la mañana, la zanahoria y la naranja Así como lo puedo hacer yo, así lo puedes hacer tú Lo pueden hacer Javi, lo pueden hacer tus hijos, porque es una máquina súper segura Y realmente nosotros estamos dándole la oportunidad Javi A todas esas mujeres, además de casa, que quieren alimentar bien a sus hijos Que quieren darle salud, uno es lo que come Así es que la invitación es que adquieran ya esta delicia de máquina súper rápida, súper fácil, súper moderna Y la invitación Javi, contigo Para probar, diría a mis hijos, quiero probar Mira, mira, a ver vamos a quedar Tiene un recipiente para desechos también, ¿cómo hago para llevarlo? Después se lo explico, pero también tiene esto A su salud, por favor Espera, yo me sirvo mi vida Gracias Porque nosotros nos podemos brindar, brindar, ¿sabes qué? ¿Cuánto demoramos? Segundos ¿Sabes qué tenemos que brindar? Por la salud de toda nuestra familia Y eso es Javi Soy una persona adulta mayor que ha llegado a esta edad Gracias a una vida ordenada En base a ejercicios, alimentación En cuanto a la alimentación, lo básico es las verduras y las frutas Mi rutina diaria es caminar Caminar mucho Esto fortalece a los músculos, al organismo Pero uno se queda agotado Entonces, ¿a qué se recurre? A un buen jugo Es increíble la cantidad de beneficios que tenemos de este aparato Nos simplifica un montón de actividades Solo con esto tenemos un jugo natural y delicioso No es tan fácil manipularle, tanto como prender, introducirla, el producto Es súper, súper fácil Como comprenderán, solamente es introducir y presionar Y ya tenemos un delicioso jugo Ah, qué rico Es fácil, sencillo y muy delicioso Qué mejor que empezar un día bebiendo un jugo nutritivo Y que estés segura que estás bien alimentado Bueno, pues te doy una de mis recetas que realmente es mi preferida Y por la cual he bajado más de 45 libras Pues ñañita, toma lápiz y papel Escucha bien Rábano, 5 unidades Una berenjena Tres limones Medianos Diez uvas Los introduces Presionas Y listo Una bebida que debes de tomar en ayunas Para bajar tu colesterol y tus triglicéridos Y obviamente esa grasa corporal ¡Anímate! Es muy fácil Con Natural Juice Maker Vean los resultados Esta era yo hace algún tiempo Esta soy yo ahora Empecé a sentirme de cansancio Adormecimiento de mis brazos, de mis piernas Mucha fatiga Entonces me preocupé Y fui y acudí al médico Donde él me recetó solamente medicina Bueno, y acudí a la fruta A la fresa y al kiwi Que son excelentes para arrestar lo que me recetó el médico Contra el colesterol y los triglicéridos Vamos a mezclar la fresa y el kiwi Si Ponemos a través de esta boquilla La prendemos Para que ustedes se den cuenta Todo es natural Así de sencillo Así de sencillo es esto Si Así voy a solucionar mi problema De los triglicéridos y colesterol Ahora voy a proceder a probar este riquísimo jugo Natural Muy rico, muy delicioso Muy natural Delicioso Esto va a solucionar mis problemas Y a esta hora En Vida Natural con Vanessa Navarro Tenemos unas recomendaciones espectaculares Vane, ¿Qué jugo vamos a preparar el día de hoy? Bueno, vamos a preparar un jugo reconstituyente Necesitamos remolacha, piña y un manojo de hierbabuena La remolacha es un alimento muy energético Es recomendado en casos de anemia Enfermedades de la sangre Cuando estamos en convalescencia Y esto es debido a su alto contenido de hierro Potasio, vitamina B y vitamina C Mi querida Caro Además, es un gran laxante, Vane Con lo cual es buenísimo en casos de estreñimiento Te cuento que tiene folatos Que es una especie de vitamina B Que interviene en la producción de glóbulos rojos Por otro lado, pues tenemos la piña Que tiene mil bondades No hay que decirlo, mi querida Caro Dicen, Vanessa, que es una de las frutas Con más beneficios para los seres humanos, ¿no? Así es Es una fruta diurética Es depurativa Nos ayuda a eliminar las toxinas por la orina Y además es un poderoso antioxidante natural Y por último, pues vamos a agregar Un poquito de hierbabuena Que nos da un sabor así espectacular Ustedes créanme Que no se van a arrepentir De probar este jugo Es realmente delicioso Bueno, acá está mi super jugo Mira esta belleza Como sale de fácil Como sale de rico Y lo que siempre hemos dicho, Caro Estamos teniendo todas las bondades De la fruta Delicioso De la remolacha Que tú sabes que es espectacular Espérate que ya te voy a dar tu juguito ¿Listo? Y mira como sale No, qué delicia Rápido Y en segundos Y mira cuánto nos demoramos, Vanessa Realmente es cuestión de segundos Importante insistir en que estos jugos Es mejor tomarlos en las mañanas Exactamente Y lo hemos hecho siempre En la mañana el estómago está vacío Y por supuesto Si está vacío Pues va a recibir muchísimo mejor Todas las vitaminas Todos los minerales Digamos que todos los nutrientes De estos jugos Bueno, a mí no me gusta El jugo de remolacha Pero con la hierbabuena Y la piña Yo sé que le va a dar un sabor delicioso Dale, dale, dale Prueba los medicos Porque mucha gente en su casa Tiene la misma inquietud Y la remolacha realmente en jugo Combinado con la piña Y la hierbabuena Sabe muy bien ¿Te gustó? Delicioso Yo no puedo creer Que a mí me gusta Del jugo de remolacha ahora Delicioso ¿Cuánto tenemos que luchar Nosotros las mamás Para que nuestros hijos Se coman una remolacha O unas espinacas Y créanme Que esto La jugoterapia Es una manera espectacular De darles a nuestros hijos Todas estas frutas Todas estas verduras Y además ellos Ni siquiera se están dando cuenta Así es, Vane Así que vamos a dejar A un lado Las bebidas gaseosas Llenas de azúcares Y químicos Y lo vamos a reemplazar Por un delicioso jugo Esto es Vida Natural Con Vanessa Navarro Y sus famosas Recetas de jugos Delacro ¿Se siente cansado Y sin energía? ¿Sufre de una mala digestión? ¿Obesidad? ¿Sobrepeso? ¿Le gustaría verse Y sentirse más joven? Descubra el poder De las frutas Con Natural Juice Maker La más asombrosa Exprimidora de jugos Hoy les doy Mis secretos Se trata de Natural Juice Maker Una poderosa máquina Extractora de jugos Que con introducir La fruta O la verdura Obtendrás En cuestión de segundos Un delicioso jugo nutritivo Que conserve Todas las características De la fruta Sin necesidad de licuar Simplemente Coloque las frutas Y vegetales enteros Dentro de la máquina No necesita rebanar Ni pelar Su poderoso motor Con cuchillas De acero inoxidable Extrae en el jugo Concentrado De las frutas Y verduras Con todo su poder nutricional Jugo fresco Más saludable Recién exprimido Sin azúcar artificial Sin preservativos Con Natural Juice Maker Todo es más fácil Y rápido de preparar Es fácil Sencillo Y muy delicioso Son jugos frescos Y es rápido Fácil Es lo más sencillo que hay Natural Juice Maker Con su avanzada tecnología Extrae todos los componentes De las frutas Y vegetales Simplemente introduce La fruta entera Y observe Más jugo Con la misma fruta Natural Juice Maker Extrae todos los nutrientes Hasta dejar la pulpa Completamente seca Hoy yo te doy Una alternativa fácil Económica Y muy sana Es por eso que te invito A que marques a los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pide ya Tu Natural Juice Maker Con el 50% de descuento Llame ahora Y le entregaremos Natural Juice Maker Con el 50% de descuento Escuchó bien Por la mitad De su precio original El costo Es increíble No hay Ninguna máquina Con este costo En el mercado Natural Juice Maker Además de darle salud A mi familia Es una economía Para mi bolsillo Y como si fuera poco Yo te doy Mi set de vasos de cristal Que por cierto Son hermosos Completamente gratis Con tu orden 6 espectaculares Vasos en cristal Gratis Si gratis Con su orden Pero eso no es todo Ortene ahora mismo Natural Juice Maker Y le entregaremos Gratis este libro Con las mejores recetas De jugoterapia Me llegó mi producto Y con eso me llegó Este recetario De jugos saludables Y estos extraordinarios vasos Cuando compré Natural Juice Maker Me llegaron 6 vasos adicionales Y este espectacular libro De recetas Todo el poder de los jugos Para mejorar su salud Subir su sistema inmunológico Mejorar su digestión Prevenir enfermedades Y preservar la juventud No pierda tiempo Empiece a disfrutar Todos los beneficios De la jugoterapia Con Natural Juice Maker Hoy con el 50% de descuento Gratis 6 vasos Y este saludable recetario Es muy fácil Escucha bien Introduces Oprimes Y listo ¡Ñañita! No es que Gabriela Se hizo la cirugía Y fue todo fácil No señor Es alimentarte bien ¿Qué está esperando? Comuníquese ya Desde que conocí la línea Home y si accedí a ser su vocera Pues realmente lo que me ofrecía Era lo que yo siempre había buscado Tecnología de vanguardia En nuestra cocina No solo te dará alimentos saludables Sino que acortas el tiempo En la preparación Estas dos combinaciones Te da Natural Juice Maker Una de las cosas más difíciles Y para las que uno no está preparado Es justamente ser padre Los niños necesitan una buena alimentación Y eso es súper complicado Primero porque tienes que hacerlo todos los días Y se va complicando más según los niños Van cumpliendo años ¿Cómo les haces por ejemplo que se coman un pepino? Básicamente es una misión imposible Y encontré esta máquina Probé la máquina Me arregló la vida completamente O sea mis hijos se van bien nutridos Sé que ellos van a tener salud el resto de su vida Porque además se vuelve una costumbre Ellos no se van sin su jugo Y yo me quedo contento y tranquilo Esto me dio además la facilidad De que mis hijos lo puedan utilizar Esto es muy seguro Mis hijos Ellos siempre tienen fruta a la mano Tienen 10 y 7 años Entonces ellos van a la cocina Les da hambre en la tarde Le utilizan fácilmente Sale el jugo Se lo toman Se quedan sin hambre Yo no tengo que estar preocupado De que comieron No es comida chatarra Es una comida muy saludable Que ellos se lo hacen Cuando ellos quieren Esto está a la mano Y es seguro Tengo la receta perfecta Para preparar un cóctel Para mis invitados Es del famoso Bloody Mary Pero sin alcohol Es excelente para la salud Y les voy a enseñar Cómo se prepara En un segundo Delicioso Ingredientes super sanos Para la salud Para la salud Para la salud Delicioso Delicioso Ingredientes super sanos Para tus huesos Para la salud Para la gripe Para todo Para la piel Increíble Tienes un producto Que tus invitados Se van a sentir En casa Cómodos Y con buena salud Te lo recomiendo Se siente cansado Y sin energía Sufre de una mala digestión Obesidad Sobrepeso Le gustaría verse Y sentirse más joven Descubra el poder De las frutas Con Natural Juice Maker La más asombrosa Exprimidora de jugos Hoy les doy Mis secretos Se trata de Natural Juice Maker Una poderosa máquina Extractora de jugos Que con introducir La fruta O la verdura Obtendrás En cuestión de segundos Un delicioso jugo nutritivo Que conserve Todas las características De la fruta Sin necesidad de licuar Simplemente Coloque las frutas Y vegetales enteros Dentro de la máquina No necesita rebanar Ni pelar Su poderoso motor Con cuchillas De acero inoxidable Extrae en el jugo Concentrado De las frutas Y verduras Con todo su poder Nutricional Jugo fresco Más saludable Recién exprimido Sin azúcar artificial Sin preservativos Con Natural Juice Maker Todo es más fácil Y rápido de preparar Es fácil Sencillo Y muy delicioso Son jugos frescos Y es rápido Fácil Es lo más sencillo que hay Natural Juice Maker Con su avanzada tecnología Extrae todos los componentes De las frutas Y vegetales Simplemente introduce La fruta entera Y observe Más jugo Con la misma fruta Natural Juice Maker Extrae todos los nutrientes Hasta dejar la pulpa Completamente seca Hoy yo te doy Una alternativa fácil Económica Y muy sana Es por eso que te invito A que marques A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pide ya Tu Natural Juice Maker Con el 50% de descuento Llame ahora Y le entregaremos Natural Juice Maker Con el 50% de descuento Escuchó bien Por la mitad De su precio original El costo Es increíble No hay Ninguna máquina Con este costo En el mercado Natural Juice Maker Además de darle salud A mi familia Es una economía Para mi bolsillo Y como si fuera poco Yo te doy Mi set de vasos de cristal Que por cierto Son hermosos Completamente gratis Con tu orden 6 espectaculares Vasos en cristal Gratis Si gratis Con su orden Pero eso no es todo Ortene ahora mismo Natural Juice Maker Y le entregaremos Gratis este libro Con las mejores recetas De jugoterapia Me llegó mi producto Y con eso me llegó Este recetario De jugos saludables Y estos extraordinarios vasos Cuando compré Natural Juice Maker Me llegaron 6 vasos adicionales Y este espectacular libro de recetas Todo el poder de los jugos Para mejorar su salud Subir su sistema inmunológico Mejorar su digestión Prevenir enfermedades Y preservar la juventud No pierda tiempo Empiece a disfrutar Todos los beneficios De la jugoterapia Con Natural Juice Maker Hoy con el 50% de descuento Gratis 6 vasos Y este saludable recetario Es muy fácil Escucha bien Introduces Oprimes Y listo Ñañita No es que Gabriela Se hizo la cirugía Y fue todo fácil No señor Es alimentarte bien ¿Qué está esperando? Comuníquese ya